Vamos a dar una vuelta, yo primero me espero afuera, para buscarte el alma que yo tengo aquí adentro, yo no soy tu abuela, yo soy tu compadre, el que tengo aquí yo soy tu abuelo, yo no soy tu madre, yo no soy ni tu padre, yo soy tu compadre, que vamos a dar una vuelta, yo esperé afuera, porque me cogió la temperatura muy fea, y no quise traerme una vuelta, ni un paraguas para que me coja la vuelta, si te espero, me cogí la lluvia, a mi me viene en el coche, todas las lluvias, la gota me entra por el coche, yo me mojo con el frio, después yo te digo que vamos a dar una vuelta, yo siempre espero afuera, porque soy tan su normal, y no entro a ver algo que está haciendo mi novia, y mi novia estaba diciendo al cliente que quería salchipopa con ella, y yo le dije que salchipapa, que yo no soy como nadie ni interesada, que yo no soy ni nadie, yo soy como tu coraje, yo no soy ni tuyo, y a la vez que yo soy el tuyo, tú me llámate a ver, que yo no soy como nadie, pero vamos a decirte una cosa, vamos a dar una vuelta, yo siempre espero afuera, para no coger temperatura más que fea, y después tengo que entrar a las 12 y 30, después vamos con mi abuela a las 12 y 30, para dar una vuelta a las 12 y 30, con mi abuela sin pijama a las 12 y 30, como dice Karol G a las 12 y media, y yo le dije a las 13 y media, se confundió de hora, porque está más que loca, Karol G con su Anuel, y yo estoy más que loca, soy el último amor, amor, yo con Anuel no soy, no soy, solo somos amigos, entre comillas como el chiste de amor, pero vamos a decirte que vamos a dar una vuelta, yo esperé afuera, tú me traigas un paraguas para las 12 y media, pues te vamos a decir una cosita, que tú eres mía, yo no soy de nadie más, pero vamos a dar una vuelta, a las 12 y 30, no traigas paraguas para que te mojen vienta, si no quieres a las 12 y 30, te pongo un paraguas para la fiesta, vamos a dar una vuelta, espérate afuera, para calentarse la temperatura, más que fe, vamos a buscarte a las 12 y media, a veces coge el vuelo de a las 13 y media,